Cristo te invita a que vengas Si ya te sientes cansado Él en sus brazos te ampara Si tú le buscas a Él En tu palabra divina Y por su amor nos declara Que para Él no hay imposibles Ni algo que no pueda ser Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Este mundo nada ofrece Solo males y aflicción A Cristo dale tu vida Él te dará salvación Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Bendite 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 Gracias.